El reciente regreso de los talibanes al poder en Afganistán es un tema de preocupación internacional en razón que el tiempo que tuvieron el control del país en el periodo comprendido de 1996 al 2001 se caracterizaron por la imposición de un régimen autoritario y violador de derechos humanos, en especial por el trato discriminatorio contra las mujeres, pues bajo este gobierno ellas pasan a ser delegadas a una persona que equivale, según la ley islámica, a la mitad de lo que un hombre justo ante los tribunales, no se les permite realizar actividades que nosotros consideramos cotidianas en un país libre y democrático, se acallan sus risas, se les obliga a cubrirse el cuerpo entero con el burka para que nadie pueda verlas y se les corta de tajo sus aspiraciones académicas, sociales y culturales. Lo anterior suena una película de terror en la que el avance y la evolución de las sociedades pausa y retroceda en el momento en el que radicales toman por asalto nuevamente el control de la vida de más de 37 millones de personas para imponer de manera absoluta la ley islámica, la cual se fundamenta en cuatro pilares, el corán, la subna, el jibna y el quijas, siendo los dos primeros en mención, el corán y la subna, las expresiones de la voluntad de dios, las cuales deben ser obedecidas sin preguntas ni condiciones, mientras el jibna es un método de interpretación y dictaminación que se encuentra reservado a autoridades que se hayan instruido en el islam y no se aceptan más interpretaciones que las suyas, por lo que la ley islámica no acepta dedicaciones ni modificaciones, en virtud de que la palabra de dios es divina e inapelable, no es evolutiva ni cambiante como el derecho y únicamente se somete a consideración de una minoría. Aunque la nueva situación es la observancia general y todas las personas que residen en Afganistán tienen que regir su vida por la ley islámica de ahora en adelante, este ataque de manera frontal y grotesca al sector femenino, las invisibiliza y silencia, les hace salir acompañadas de su protector o esposo todo el tiempo, les prohíbe su maquillaje, las obliga a ocultar sus tobillos, las anula educativamente, las deshumaniza. Sin duda, cada individuo o grupos de individuos tienen el derecho de creer y practicar la religión que decidan, y existen opiniones variadas en cuanto a lo que significa la liberación de la mujer y ni del hombre. No obstante, para quienes consideramos que la instrucción violenta de un dogma religioso extremista atentra contra todas las libertades del ser humano, seguiremos condenando que sucedan este tipo de atrocidades. Soy Mónica Marín para El Imparcial de Oaxaca. Mónica Marín